Pionera por el comunismo ¡Seguemos, sí! Es el lema de la organización de pioneros José Martí que muestra el espíritu internacionalista de las más jóvenes generaciones y el deseo expresado por nuestro comandante en jefe de que la figura del chef fuera ejemplo a seguir por niños y adolescentes. Porque él fue gentil y bueno. Y ayudaba a los niños. Él compartía sus cosas. Es posible llegar a ser como él. Sí podemos seguir el ejemplo de Che y todas las cualidades de él porque él fue un hombre honorable y hay que seguir su ejemplo. Hacer la tarea todos los días, estudiar, llegar temprano a la escuela, nunca faltar. Uso correctamente el uniforme, respeto al maestro y a mis compañeros, no abuso de ellos, soy buena compañera. Los pioneros del semi-internado Ernesto Guevara de la Serna sienten orgullo de su escuela y muy especialmente del nombre que lleva. 118 niños de este centro recibirán este 8 de octubre la pañoleta que los acredita como pioneros cubanos. Un grupo de ellos lo harán en representación de todos en el acto a celebrarse por la efeméride. Desde Villa Clara, Eleonora Flores, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.